Quizás no lo sabías pero Scarlett Johansson, Vin Diesel y varias otras estrellas tienen un gemelo o mellizo. Muchos de ellos han preferido permanecer fuera de la farándula. Otros han estado en la pantalla sin que te dieras cuenta. Aquí te presentamos a algunas celebridades y sus hermanos gemelos. Gracias.